Hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy tengo un video especial, ya vieron aquí abajo el título Ya me lo habían pedido mucho y este sí me lo habían pedido No es como eso de para todos los que están preguntando Así que el día de hoy voy a ver esos memes que han hecho los estafados por tal vez que les tiraron el grupo Pero hay otros grupos en Facebook que no sé cuál ha sido la razón por la cual en este año Se han hecho más memes del W2M Crew y de las series y del Fede y de Luis y de mí y de todos En toda la vida Así que yo en Twitter le dije a la gente, oigan, me podrían pasar memes para yo poder reaccionar a ellos Y pues la gente me mandó imágenes de videos, ¿no? Así, pues es un meme, ¿no? Y pues muchas gracias por mandarlo, pero pues eso no es un meme, ¿no? Así que le dije a mi hermano, uy hermanazo Omar Que seleccionara algunos de los memes que sí son memes Para que yo no los vea y yo no reaccione Porque pues si los veo y los selecciono, pues ya reaccione de alguna manera Habrá muchos que seguro yo ya vi, pero hay muchísimos, yo creo que la mayoría que no he visto Y recuerden que estoy en Nonolive todos los días en este momento Si es después de las 5 de la tarde seguramente estoy en vivo Para que vayan, me sigan y vean las transmisiones en vivo que luego hago Que también hago reacciones a cosas de hace mucho con el crew Y les cuento muchas cosas que ahí pasaron, así que vayan a Nonolive Si este video llega a 150 mil likes, hago la reacción de los memes con alguien del crew Así que vamos a verlo A ver, vamos a ver el primero Y hacia dónde le doy, para no ver las fotos de penes Cuando se te sube el muerto Pero es el hermano del güey Está bueno Ese chiste de vida cruel es feo, pero es bonito Pero también ya como que muchos, o sea, no es como que yo haya inventado la vida Pero todos los chistes que hicimos hace un chingo Ya son chistes de otra persona Ay, la hermana de tal, jajaja, que está muerta Pinche Carolina, chingatumadas Está buena, está buena No he entendido, ¿por qué? ¿Por qué dice cola güey? Esta foto es de cuando yo estaba en... Sexto de primaria O primero de secundaria, una de las dos, allá en Ciudad Juana ¡Cola! La verdad sí me da risa porque luego me la ponen en tweets que no espero esa respuesta y sí me da risa Yo no te pongas pelucas, amigo, estás así, cámara cabrón Gracias, gracias, esto pues igual no es un meme Es el subtítulo de lo que realmente se dice Pero está bueno Ya duérmense que a esta hora sale el no bueno señor Y el hirro ya ha adelgazado, pero sí se puso marrano, marrano Tampoco es como que las rayas de la cancha... Pensé que era Photoshop No, pero o sea, las rayas no se ven anchas No güey Con razón ya corre como 20 kilómetros al día Ah, no bueno señor No mames, pinche señor gelatina Eso está bueno güey No, pero aparte en ese video en especial creo que todos estábamos así, hechos unos marranos, marranos Hay que arreglar esto güey Oye, me acuerdo que ese güey llegó un día a mi departamento cuando pasó todo el pedo Pero aparte yo siempre he vivido en departamento donde hay seguridad y la madre Y como chingados entró, no sé, pero sí Y yo sí de... Verga Yo creo que si le abro se arman los putazos güey, pero de besos Por favor Dios, haz que esto se acabe ya Este también, este no es un meme Subtítulo de lo que se dice ahí Haz que se acabe esto ya ¿Qué naco decirle coger al hermoso acto de hacer el delicioso? Es bueno Hombres güeros El Fede No mames que asco Amigos, a mí la neta O sea, ya sé por qué me odia Irra Pero pues estoy seguro que Todos los memes de Irra son los que más me dan risa ¿Cuál ha sido en su casa de micro? Pinche cubilete güey Alcentaje ¿Qué pasó? Ya ahí vienen Así para que lo vean Pónganle esta parte a Félix Él sabrá de qué es Félix ¿Ya vienen? ¿Ya llegaron? Ahí está, ahí está ¿Yo? Él sabe No hagan el delicioso entreprimo, está bueno Esta foto está muy cagada Cuando tu compa se está riendo de tu caída y le metes un putazo Si te sigues burlando se me resbala nada Ya no sé que hasta ahora sale el esclavo de la Félix La jeta del Cristian Cómo lo odio, ¿vieron? Qué incomodidad Yo quería Yo quería algo serio Los vatos que solo me quieren acoger Cuando Maxi hasta ahora sale el que dura 3 minutos Aparte esa pinche foto me veo del culo güey O sea, pinche güey Y ñango güey O sea, me veo flaco güey ¿Qué es peor? Por más me hubiera salido marrano Verga, se me olvidó ese raro Ay, qué pedo cachorro ¿Cómo están? Rancherito, se me van a dar ranchero ¿Qué pedo? Perdón güey Tranquila güey Quiero ver a la cru chingada madre Jamás Cuando te das cuenta que tu desconocimiento te llevo a decir estúpido Ay, ese güey, ¿cómo está cabrón? Y Javi, hermano Ya, ya hay que terminar esta broma Sabemos que somos compadre Que nosotros hicimos todo Nosotros creamos todo Cuando vas a una entrevista de trabajo Yo propongo ser el jefe Es de Diacrola ¿Se quiere yo voy a ser el jefe? Otra vez de mi tali No güey No güey, es que tu desconocimiento te está llevando a decir estupideces Yo te lo terminé del consejo, cachón Está bien chingona Se agradece, se agradece que se toman el tiempo Está muy chida esta De Dragon Ball, ¿no? Hola, soy Goku No más que ando enfermo Como cuando un bebé se te queda viendo en el camión Que me ves, pendejo Está, güey ¿Por qué me ves, pendejo? Sí, no, porque todo así Ya, pues ya, güey, ¿no? Que me ve, chingos de bebé, güey, ya Que me chingos de bebé Nadie suelta a ver a los perros de mi colon Así está, güey Cuando llegas a uno estar a los de tu ciudad Me haces un tamal de rajas y un otro le ve Fosil No mames, que sí, pendejo No, no, no O sea, yo lo vuelvo a ver Si fuera chiquito él No mames, me río Atención, los jóvenes que se hacen llamar Julián y el Pelo Rangel Están implicados en el secuestro del pequeño niño extranjero Rujen Se les descubrió operando en el estado de Querétaro Si los ven, no duden denunciar Si parecen reos, ¿verdad? Bien cabrón Y el güero El güero no pasa a este país, güey No mames, está bien verga, güey A la madre Este es de los mejores que he visto en mi vida, ¿eh? El irro en todas sus versiones Y un pez, un pez así nomás pasó De chapulín colorado, güey De bebecito, de más bebecito Güey, el que hizo esto, güey, neta, neta se mamó, güey Está muy cabrón Pinche Chucky Irra, eres un pinche niño elfo, mala suerte Eres pambolero Te pegas bien culero Gabo Dejas a tu compas por tres minutos de diversión No sabes leer Te hacen pendejo faz Cristian, lloras cuando estás pedo Eres bien cagado Compras puras pendejas A la verga Este, ¿quién lo hizo el pedo? Félix, eres bien perro Hueles culo O sea, eres pelear No mames, el Félix es bien tranquilito Luis, eres el prieto Te gustan las cosas viejitas No te limpias el culo Fede, eres el más verga de tus amigos Te gusta la banda Le gustas a todas las güeyitas Hijas, es un fruto Alex, te gusta el cine Tienes doble personalidad Eres el maduro de tus compas Ay, ay, si mamas en la no A él no le pones nada malo Pinche puto al que hizo Güero, tu hermana está muerta Eres güero, eres desordenado El güero no es... Bueno, sí, últimamente Lo vas a su defa, hijo ¿Sí o no? Sí Sí, 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 caja, sí, caja Sí, sí, caja Como cuando el guardia no te quiere dejar pasar Porque dice que vienes borracho No es cierto, vengo en animado Es que lo que pasa es que me hicieron una operación Yo vengo animado Tú, yo, el chamaco que te voy a hacer ¿Y qué ya? Pasó muy rápido güey Y bueno amigos, esta es la primer parte de reaccionando a los memes Tienen memes muy buenos Hay otros que nada más ahí quedaron Y a lo mejor no los enviaron porque no vieron el tuit Pero yo he visto varios memes muy buenos Ojalá nos los puedan mandar Vayan a mi Twitter Y ahí en el tuit que está fijado El que está este arriba de mi perfil Ustedes van a poner los mejores memes Me gustaría, me gustaría mucho ver lo que ustedes han hecho Ya sea burlándose de nosotros, de mí, de los crews Es divertido, es divertido ver todo este tipo de cosas Denle like si quieren que haga el próximo reaccionando a memes Pero con alguien del crew Muchas gracias por ver el video hermanos Gracias por dejar su like Gracias por dejar su comentario Y por ir a la cuenta de Twitter a dejarme los memes Nos vemos la próxima Muchas gracias y mucho gusto